Es el momento ahora de Agustín y Gonzalo. ¿Cuántos años? 17. 16. 17, 16. Mirá, y vos pareces más grande que él. ¿O no? ¿No pareces ya más grande que él? Ahí los veo. Ahí, ¿no? Parejos. Sí. 17, 16. ¿Hace cuánto están juntos? Siete meses. ¿Siete meses? De novios y saliendo casi un año. O sea, todos juntos chapando desde hace un año. Claro. ¿Y dónde se conocieron? El cumpleaños de un amigo. ¿En el cumpleaños de un amigo tuyo? Sí. En común. ¿Amigo en común? Sí. Tenemos un amigo en común y nos conocimos en el cumpleaños. ¿Pero muy amigo tuyo? Sí. ¿Y muy amigo mío? Sí. ¿Y muy amigo tuyo? Sí. Pero no, o sea, muy amigo de los dos. Sí. Sí, sí. ¿Y se conocieron ahí en el cumpleaños de él? O sea, ¿no se conocían de antes? No. O sea, por fotos. Ella me tenía fichado. ¡Apa! ¡Apa! Mirá. Ah, ¿vos lo tenías fichado a él? Y él también. ¿Pero cómo se llama tu amigo? Nicolás. ¿Sigue siendo amigo de los dos? Sí. ¿Sí? ¿Muy amigo? Sí. O como que un poco menos amigo ahora, ¿no? Muy amigo. Sigue siendo muy amigo. Y vos ya le habías hablado de él. Che, ¿quién es tu amigo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Porque lo habías visto ahí en la foto. Sí. Y vos cuando te dijeron, te agarró una alegría bárbara, ¿no? ¿Sabés que me preguntó por vos? ¿Quién? ¿Quién? Ella. ¡Woohoo! Claro, ¿entendés lo que pasó ahí? Se dio la coincidencia. ¿Tienen foto de perfil? Sí. A ver la foto de perfil. A ver. A ver. ¿De 15? Ah, mirá. Ah, te hiciste los 15, los One Five te hiciste. Sí. ¿Te hiciste los 15 en Disney con amigas? No, con... Sí, sí, con Funtime. Ah, sí, te hiciste ahí. Sí. Pero mirá qué loco. ¿Y estuvo bueno? Sí, re lindo. Mirá qué lindo hacer eso. ¿Y cuántas amigas se fueron? Mías justo coincidían que se iban dos del otro curso. ¿Y cuántas eran? Un montonazo eran de chicas. Pero amigas, compañeras, digamos dos. Ah, o sea, dos compañeras. Sí. Bien, bien. Y a ver otra foto. A ver. Oh, ese juego es tremendo. El del ascensor, es buenísimo. No, sí. No, está todo oscuro y de golpe cae el ascensor. La pasás bravo, pero es... Sí. Sí, no, ahora que lo estoy pensando, estoy sufriendo, pero es bueno. A ver otra. A ver. Ah, mirá qué lindo. Ah, mirá. Esa es la... Así es la vida del locutor. ¿O no? Sí, más o menos así. Muy matero. Sí. Son tipo re tupper, ¿no? Sí. A ver otra. No, no sé si tanto. Oh, qué rico. Qué rico. Esos se abalanzan todos ahí. A ver otra. Oh, pero ¿por qué? Todos comidas. ¿Por qué? ¿Les gusta morfar así? Sí, a los dos. Ah, sí, a los dos. Se juntan a comer. Es buenísimo eso. ¿Hay más? No. ¿No hay más? No hay más. Muy buena foto de perfil. Buen álbum. Muy buenas. La pasan bien, ¿eh? Preparados. Listo para hacerlo. Agustina y Gonzalo. Empieza ella. ¿Empieza Agustina? Agustina. Ya. A ver, vamos. Sí, Agustina. Vamos, es con todo. Agustina. Eso. Agustina, los pelos. Eso. Agustina. Bien. Ah, no. Vamos. Es joda. A ver. Sí. Ah, güey. Ah, güey. Terrible. Uy, no, no. Esperá. No, nena. No, nena. Esperá, esperá, esperá. Esperá. Te digo cómo se hace. Esperá, esperá. ¿Cómo se hace? Por favor, trae aceite. Lo busqué en internet también. ¿Cómo? No, pero... Sí, aceite. Traeme aceite. Te juro que se hace así. Lo busqué en internet. Lo busqué en internet. Esperá, girate un poco. No, no hay que cortar. No hay que cortar. Traeme aceite. Te juro que se lo hago perfecto. A ver. Traeme aceite. Lo busqué en internet también. Bueno. Esto se saca con aceite. Ahí va. Ahí va. Se puede sacar de dos formas. A ver. El chicle o esto. Se puede sacar con aceite o se puede sacar congelándolo. Si vos lo congelás... ¿Cómo? Ya queda lindo el pelo. Pero necesitamos... Trae un bowl. Trae un bowl. Por favor. Ay, qué lindo. A ver, tené el teléfono. Flaco, disculpa, ¿puedo? Sí, sí, sí. Al ser de su tratamiento... Lo que quieras. Vale, tengo que preguntar a ella. ¿Soy más machista? A ver, esperá. A ver, esperá. Si no, cortáselo. Acercame. No, no, cortáselo. A ver. Ay, qué asco. No, pero sacá la música y se asusta. Parece que esto es mejor de lo que parece. ¿Y vos decís que sale? Sí que sale. ¿Sí? Ahora vas a ver, es con aceite. Lo busqué en internet. Ah, mirá. A ver. Che, no sale. No sale. Ah, ah. Y si no hay que cortar, ¿eh? No, no. Pero no, para. Pero no era que con aceite salía. Sí, pero no está saliendo ahora. Ah, hay que esperar. Ah, mirá, mirá. Sale, sale, sale. ¡Epa! ¡Epa! Mirá, 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 mirá. Este sale. Ah, ah, ahí está. ¿Ves cómo sale con el aceite? Ah, es la verdad, ¿eh? Disculpá, ¿eh? No, está bien. Pero te juro que te lo saco sin cortar. ¿Ves cómo desliza? Sí. No, la verdad es que si ganó un LED TV pasó una tarde malísima. Es increíble porque le fue bien en el... Complicado, ¿eh? No, ahí está saliendo. ¿Cómo? Está saliendo. Sí, 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 porque patina. Lejos. Lejos mío. ¿Sabés qué? Bueno, y ahí está. Esto se va a ir solito. ¿Cómo se va solito? No, pues este es el freeze. Bueno, se va solito. No, no se va solito. Claro. Pero este se va a ir solito porque este te va a patinar. Bueno, te dejo. ¿Por qué no te dejo así? No, pero porque hay que seguir con el programa. Pero está, ¿está? Sí, sí. ¿Sí? Se llevaron el LED TV. El aplauso grande. Eso va a estar bien, va a estar bien. De verdad va a estar bien.